¡Hey! Bienvenidos a mi canal de YouTube, les habla la profesora Angelis Peguero. Continuamos trabajando con el cuadernillo número 5, Crecer con Salud. Hoy vamos a trabajar la semana número 1, día número 4, Actividad 7, con las páginas 11 y 12. Así que busca tu cuaderno, tu cuadernillo y tu lápiz, que vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta explicando el cuadernillo número 5. Hoy vamos a explicar el día número 4, la páginas 11 y 12 de tu cuadernillo. Actividad número 7, Aprendo más sobre mi boca. En esta actividad vas a aprender más sobre las partes de la boca y sus funciones. Tarea 1, Funciones de la boca. Lea atentamente el texto presentado a continuación. Y este lleva como título, La cavidad bucar, mucho más que una abertura. Vamos a leer este texto. Está en la página 11 y también en la finalización, está en la página 12. Vamos a ver qué dice. La boca, la boca o cavidad bucar, es la abertura corporal por la que se ingieren los alimentos. Por lo tanto, forma parte del sistema digestivo. En la parte superior de la boca se encuentra el maxilar superior, cuyos huesos forman parte del cráneo y no tienen movimiento. La parte inferior de la boca está compuesta por el maxilar inferior o mandíbula. Posee articulaciones y músculos que permiten los movimientos y la mantienen unida al maxilar superior. Así, podemos abrir y cerrar la cavidad bucar a voluntad. Algunas de sus funciones, como masticar, beber o tragar, inician la digestión. La lengua mueve los alimentos y los ubica en lugares adecuados para estas tareas. También empujan la masa húmeda que se forman en la boca hacia el interior del sistema digestivo. En la lengua están las terminales nerviosas que nos permiten sentir el sabor de los alimentos. Debajo de la lengua están ubicadas algunas de las glándulas salivales. Estas producen la saliva, un líquido que se mezcla con el alimento, humedeciéndolo y transformándolo antes de que sea deglutido. Recuerden que la palabra deglutido significa tragar. La acción de la saliva sobre el alimento es la primera etapa de la digestión. Bien, aquí observamos una imagen o una infografía. Recuerden que una infografía es donde aparece una imagen y hay textos que explican la imagen. Un texto corto. Entonces vemos una infografía de maxilares. Bien, este maxilar, el maxilar superior, esta parte de aquí arriba, esta parte de aquí arriba, no tiene movimiento. Pero el maxilar inferior sí tiene movimiento. Por ejemplo, mientras yo estoy hablando, la parte de abajo es la que se está moviendo, la que abre y cierra. El maxilar inferior es quien permite, por ejemplo, que los dientes puedan masticar porque este es el que se mueve. Cuando abre y cierra, entonces chocan con los dientes de arriba y por eso se tritura la comida. Ya sabes que el maxilar inferior es aquel que se mueve y el superior no se mueve. Mientras estoy hablando, se está moviendo el de aquí abajo. Qué dato interesante. Seguimos. La digestión es el proceso que transforma los alimentos en sustancias más pequeñas que pueden ser aprovechadas por el cuerpo. Estas sustancias pequeñas se llaman nutrientes. Las grasas y las proteínas son dos ejemplos de nutrientes. Pero la boca humana también tiene otras muchas funciones que van más allá de la ingesta de alimentos y bebidas. Por ejemplo, hablar, sirvar, tomar y expulsar aire, sonreír o besar, todo esto lo hace la boca. Gran parte de nuestras emociones se comunican a través de las expresiones faciales y, entre ellas, los movimientos de la boca cumplen un papel fundamental. Uno se mueve y otro no se mueve. Ustedes deben de saber cuál es. Y también la función que tiene la lengua, los dientes, la saliva, entre otros. Es importante que vuelvas a leer este texto para que se te queden algunas ideas. Vamos a continuar. Compara este texto con el que escribiste en la tarea 2, actividad número 2. Aclarando esto, no es la actividad número 2, es la actividad número 4. La actividad que se trabajó en el día de ayer. Así que ya sabes, actividad 4, tarea 2. Subraya en el texto las partes y funciones de la boca que habías identificado en tu escrito. Recuerden que en el día de ayer, ustedes tenían que escribir. Ustedes primero tenían que comerse un pan o una galleta. Y luego, mientras lo hacía, tenías que identificar cuáles partes de la boca participaban para tragar. Por ejemplo, los dientes, la lengua. Y luego te pedía que debías de escribir un texto descriptivo explicando las partes de la boca que participaron en esa experiencia. Por ejemplo, los dientes, por ejemplo, trituraron la comida. La lengua hizo tal cosa. Y luego, por ejemplo, la saliva hizo tal cosa. Entonces, ahora, lo que ustedes escribieron en esta tarea número 2, ahora ustedes lo van a comparar con ese texto. Por eso les digo que vuelvan a leerlo nuevamente. Van a comparar y van a subrayar en este texto, en este, las partes y funciones de la boca que habías identificado en tu escrito. O sea, lo que tú escribiste, vas a identificarlo en el texto si está ahí. Así que ya sabes, esa es la primera tarea. Tarea 2 y última del día de hoy. El esquema de la boca. Observa el siguiente esquema donde se presentan las diferentes partes de la boca. Imagen 4. Cavidad bocal. Aquí observamos la boca. Recuerden que en el día de ayer ustedes también tenían que dibujar una boca cerrada y una boca abierta. E identificarle cada una de las partes. Aquí están cada una de las partes de la boca. El labio superior. Las encías. Esta parte rosadita que tenemos acá que sostienen los dientes. El diente superior. El paladar. A lo que les llamamos cielo. Nosotros le decimos a esta parte cielo. Se llama paladar. Úbala. Esta cosa que está acá. Glándula salivar. Es la parte que está debajo de la lengua. Es lo que produce la saliva. Encía inferior. Esta parte que está aquí abajo. Labio inferior. El labio de abajo que tenemos en la boca. Dientes inferiores. Lengua. Esta es la lengua. Y ya conocemos cada una de las partes de la boca. Abre bien tu boca y vuelve a mirarla en el espejo. Con la mejor iluminación que consigas. Si quieres puedes utilizar una linterna. Mientras observa todo el esquema de tu boca. Trata de identificar las partes que allí se mencionan. Es decir. Las partes que aquí estamos mencionando. Tratas de identificarla en tu boca. Por ejemplo. Vas a abrir tu boca. Y vas a identificar donde está la ansía. Vas a poner un dedo. Vas a poner un dedo de los dientes. Tenga mucho cuidado con la úbala. Porque esto provoca vómitos. Esta parte que está acá. Y ya saben que tienen que identificar cada una de las partes. A continuación. Concéntrate en el dibujo de la boca. Fíjate si puedes marcar todas las partes que ahora identifica. Y complétalo. Si fuera necesario. Realiza un nuevo dibujo. Recuerden que en el día de ayer. Volvido y repito. Tuvieron que dibujar una boca cerrada. Y una boca abierta. Entonces. Si su boca tiene toda esta parte completa. Y esta parte de aquí atrás. Entonces ustedes le van a identificar la parte. Todas estas partes. Si no. Pueden realizar un nuevo dibujo de esta boca. Como está acá. Y le van a poner cada una de las partes de la boca. Y ya terminaron. Hasta aquí fue la tarea del día de hoy. Quiero saludar a todos los amiguitos y amiguitas. Que me están mirando. Desde diferentes partes del país. Un saludo a todos ellos. A los niños de cuarto y de quinto. Los felicito porque han llegado hasta aquí. Se despide la profesora Ángelis Peguero. Recuerda suscríbete. Dale like y comparte. Chao, chao. Un saludo a todos los amiguitos y amiguitos y amiguitos y amiguitos y amiguitos y amiguitos. Un saludo a todos los amiguitos y amiguitos.